La fuerza de la colombiana transportó desde Río Negro hasta Medellín frente a niños con discapacidad que fueron evaluados en la Clínica del Sur por médicos especialistas que bajo un programa de cooperación internacional realizarán las intervenciones cirúrgicas. Gracias al contacto y al trabajo que se ha hecho con Antioquia Mía, se han liderado unas campañas en este momento para hacer unas cirugías masivas con especialistas de Francia, de Brasil y de Colombia. Hoy nos convocan niños con parálisis cerebral espástica y se van a realizar unas jornadas de cirugías totalmente gratuitas. Con esta cirugía en miembros superiores, los menores recuperarán su movilidad y por ende mejorarán su calidad de vida, disminuida seriamente debido a su parálisis cerebral, detectada por las autoridades sanitarias de la región gracias al censo de discapacidad que se adelanta periódicamente en el municipio de Río Negro.